¿Estamos? Estamos. Reguidado. 3, 2, 1... A veces, beso tanto lo nuestro, se nota que cuando me cambian los trozos, otras solo sonríe y me callo, me rayo. Cuando pienso en quien confío, estallo. Cuando pienso en quien soy yo, intentando reducir. Desde hace dos años, ya se me ha olvidado, a quien no te has engaño. Creo que era a mí, pero no lo tengo claro. Hago un esfuerzo de la hostia por aparentar que todo va bien, pero al final se van a derribar los putos cimientos de mis emociones. Joder, eso espero que no pase, porque si no, no sé qué coño hacer. Solo puedo rezar pa' que todo salga bien, pero eso ya da igual. Toca volver a empezar, toca deshacer todo lo que hice mal. Aprender a perder para luego remontar. Hay que educar, no estar una vez al mes, la pasta a mi madre, pero bueno. Al menos estás aquí y me apoyas. Me llamas todos los días, pasan los años y más paranoias. Y por bajar mal parque tengo que irse de anular, por rular y quemar. Todos mis putos problemas por mirar y gritar a la persona del espejo. Yo los pospongo como el despertador. Todos seis iguales como un ordenador. Parecen to' maniquíes y no solo lo digo yo, lo dicen to' mis pies. Solo lo repito, bro. Tú no te pides que después viene traición y no lo eliges. Verás que habás jodido y te arrepientes tanto cometido. Pasarte a ser mi pasado perdido. Aunque te digo que contigo es cuando me doy un respiro y me olvido. De mi comida de tarro hasta la polla. De limpianos el barro y mucho más que droga. Lo que uno hace grupazo con el suco, con el goncho. Jugando en las canchas y con el puto otro. Desde el bachillerato y gracias a mesitas. Escribo mis relatos solo con el tatu. Ya está todo dicho. Si con tanta mugre se me acaban los cartuchos. ¿A poco más escucho? Sola la Santa Durne que la llevo en la sangre. ¿A poco más escucho? Si solo con el tatu. Ya está todo dicho. Si con tanta mugre se me acaban los cartuchos. ¿A poco más escucho? Sola la Santa Durne que la llevo en el techo. Besita Records. Con el jabito a la guitarra. Besita Records, ¿eh? Chiclana. También.